Muy buenas tardes y muy bienvenidos, queridos amigos que nos acompañan esta tarde en la presentación de un muy hermoso libro de cuentos que se lleva por nombre Infancia y el autor usa el seudónimo de Armónica Buenaventura. A él le gusta que lo nombren de ese modo. Ahora les quiero comentar que yo preparé un pequeño, muy pequeño discurso de introducción, porque yo en esta historia, me llamo mi nombre Jorge Calvo, para quienes no me conocen, soy escritor y represento a Editorial Signo, que es la editorial que está publicando el libro de Armónica, que yo les muestro aquí, Infancia. En esta portada, que es una portada muy hermosa, que es la parte de una bicicleta y tienen sobre ella una armónica, fue idea absoluta de armónica esta portada. Y nosotros tratamos de respetar su gusto, de modo que fuera algo que lo dejara a él contento. Y también quiero comentar de que nosotros nos encontramos con Armónica, quien yo no conocía, gracias a una conversación que yo tuve con mi amigo Luis Alberto Tamayo, yo quien me dijo, ojo, ojo, me dijo, ojo con este muchacho. Y conversamos con él y fuimos avanzando y nos dimos cuenta de que realmente hay un material, yo diría, notable. Tengo mis razones para usar esa palabra. No es algo que yo diga fácilmente, no tengo la mala costumbre de andar tirando flores sin motivo, sin razón. Muchas veces nos preguntan, ¿cuál es la buena literatura chilena? Nos preguntan en conversaciones que tenemos por ahí con amistad, en bares, en momentos sociales, digamos, de encuentros cercanos. Y uno tiene que recomendar a un escritor, ¿a quién recomienda? Chileno, ¿no? No de escritorías internacionales. Y no estoy hablando de poesía, gracias a Dios yo no escribo poesía. Ya que como bien se sabe, Chile tiene dos premios Nobeles. Además tiene una media docena de nombres que estuvieron en las puertas de obtenerlo. Desde Huidobro a Parra. De modo que en este país, en poesía, viajamos en jet a velocidad supersónica, mientras que en prosa somos todavía pedestres. Y cuando pienso en Chile, no pienso precisamente en jaguares ni en nada parecido. Pienso en un poema que dice, era un pobre diablo. Eso para mí es Chile. Que siempre venía, cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Uno de mis cuentos inolvidables continúa siendo la compuerta número 12. Eso sucedía aquí mismo, en las minas de carbón de Lota. Que para nosotros es como si fuera otra galaxia. Y la novela completa de Nicomedes Guzmán, La Sangre y la Esperanza, tiene como escenario precisamente el barrio Yungay. Aquí mismo, entre venía Brasil y Matucana. Y lo que allí se narra, continúa ocurriendo hoy día, tal como entonces. Pero hemos avanzado. Después de esa generación que José Donoso, a quienes algunos consideran buen novelista, llamó a la generación que lo seguía a él, la llamó Novísima. Y esa generación tuvo nombres como Escármeta, Polidélano, gran amigo nuestro. Y otro, el gran mono Olivares. Que publicó un libro de cuento que se llamó Concentración de Bicicleta. Y cuando salió, a fines de los años 60, bajo el sello de Editorial Universitaria, Muchos dijeron, estamos ante un verdadero gigante de las letras chilenas. El mono era brillante. Puedo dejar constancia de aquello, por las innumerables leyes que conversamos en torno a una Coca-Cola. Porque cuando yo lo conocí, el mono ya sabía, había dejado de ser malo. Y bebía solamente Coca-Cola. Pero venía de una generación fuertemente impactada por algo que se llamó la generación Bits norteamericana. Y ahí hay un libro clave que es como la Biblia, On the Road, En el Camino, de Queruaca. Es la Biblia de una generación que luchó por abrir su mente y escapar de una vida demasiado prefabricada porque buscaban libertad y buscaban también autodescubrimiento personal. Y Jack Quiruaca fue el rey indiscutido del BIT. Incluso él se permitió ponerle nombre a su generación. Se convirtió en gurú, lo guió, en esa forma de escribir que causó estragos en más de una generación y especialmente en aquellos escritores chilenos de la generación del mono, de escármeta y de todos ellos que lo convirtieron en una doctrina. Es el decálogo de cómo escribir. Donde Quiruac sostiene que se debe abrir paso a una prosa espontánea, que los pensamientos follan libremente e intactos de la mente del escritor y con esta receta Quiruac trascendió al ámbito de la leyenda. No solamente fue el padre del movimiento BIT, también fue papá del movimiento hippie, chacón, irreverente. Él fue contestatario y todos los que lo siguieron. Y de allí emergieron discípulos como por ejemplo Bob Dylan, que obtuvo el Nobel, y otros como Carver, y otro que es bastante nombrado, que se llama Bukowski, a quien todos conocen por el nombre de Chinaski, que es su firma, con la que firma él, a este mismo joven que tenemos aquí esta tarde con nosotros, que se llama, él se firma armónica. Le decían durante mucho tiempo a Chinaski, comparándolo con este personaje, ¿quién encarna? Bukowski encarna lo periférico, lo marginal, aquello que es limítrofe. Es un ser fundamentalmente underground. Y durante muchos años trabajó por una revista que se llamaba precisamente así, underground, como decir subterránea. Y con él nace una bifurcación, con Bukowski nace una bifurcación hacia un tipo de literatura que últimamente se ha dado en llamar realismo sucio. Y que algunos confunden con uno de los muchos rostros que tiene la novela policial. Pero atención, el realismo sucio es mucho más que eso. Es una manera de explorar un cierto ámbito de la realidad que el neoliberalismo simplemente ha detendido ignorar o dejar fuera. Expulsarlo del salón moderno que son los malls. Tú tienes un celular o una tablet, estás en Instagram y visitas o vives en los malls y entonces ya eres un ciudadano de este mundo virtual, plástico y asfixiante. Pero están los otros. Están aquellos que somos como semi-motor sociales que se vuelven visibles a raíz del estallido. Alguien por ahí lo llamó alienígena. Resulta que han estado siempre aquí y además son, si eso fuera poco, sucede que también votan. Y de pronto este orden perfecto en el que creemos existir se deterreno, se remese, se resquebraja y por las grietas asoman los rostros de los seres humanos postergados. Aquellos que no tienen cabida en la mesa del banquete, pero que sí existen, están aquí. De esto precisamente trata el decálogo de Kuroak. Cuando da su receta para escribir, dice, tienes que estar siempre atento a todo, abierto, escuchando. Trata de nunca emborracharte fuera de tu casa. Enamórate de tu propia vida. Lo que sientes encontrará su forma. Sé un demente, sé estúpido y consérvate santo en tu mente. Sé como el lobo feroz y sopla tan profundo como quieras, pero sopla. Entonces leemos Infancia de Buenaventura. En el primer cuento, hermoso y estremecedor, una niñita se sienta en la cuneta y le informa al niño a su lado, a quien ella sin sospechar ama, le cuenta su pequeña tragedia. Y luego nos encontramos en otro cuento de emigración con músicos callejeros y ratas y neonazis que parecen villanos de pacotilla amedrentando con sus cadenas, sus tatuajes y su mal aliento. la vida misma como es hoy y como corre por las calles y por las páginas en un lenguaje que sin ser mal intencionado es más bien inocente. Nos estremece por la carga sombría que contiene o que refleja de esta misma realidad en la que existimos día tras día. Américo Buenaventura es un escritor que debuta y al que debemos leer este sublimer libro y lo saludamos con entusiasmo y le deseamos la mejor de las suertes. Salud Armónica. A continuación Gracias. A continuación ahora yo los quiero invitar a escuchar a nuestro querido amigo Luis Alberto Tamayo gran escritor ha publicado muchos libros tiene una literatura muy sólida respecto a los años más duros de la dictadura él fue el primero que ganó el premio que concedió la Vicaría de la Solidaridad y además ha escrito una serie de libros que son muy muy buenos en literatura juvenil y se ha conquistado ya una posición muy sólida en la literatura chilena y él además fue en cierto modo maestro guía de la formación de de buena aventura en sus talleres así que lo dejo ahora con la palabra a don Luis Alberto Tamayo Gracias Bueno estoy muy contento hoy día valorando el nacimiento de un libro es un es un tremendo acontecimiento es un tremendo acontecimiento y una fiesta a la cual me sumo con una tremenda alegría porque estuve ligado desde el inicio a este salto que da Armónica hoy día y es una cosa de verdad muy digna de celebrar el pasar de ser un escritor inédito a un escritor editado ahora Armónica va por el mundo diciendo este soy yo aquí estoy yo léame le gusto no le gusto qué le pasa pero algo pasa con la palabra de Armónica algo pasa algo pasa por por la transparencia la sinceridad y la tremenda sensibilidad artística que Armónica tiene en que es capaz de apreciar un cuadro un dibujo en que es capaz de hacer música de apreciar música en que es capaz de leer poesía y apreciar la buena poesía y con muy bueno es capaz de gozar una buena película y sintetizarla y entenderla y sufrirla tiene Armónica una sensibilidad que va más allá de lo natural pero cuando alguien tiene esta sensibilidad trata de taparla para no sufrir trata de cubrirse trata de ponerse una piel encima de la otra porque no puedes ir por el mundo sintiendo de esta manera atento a los dolores atento a las risas atento a los estímulos a todos los estímulos de todas las personas y de todas las cosas eso no hace bien eso hace bastante daño eso es bastante destructivo a no ser que lo conviertas en arte a no ser que lo conviertas en un producto para regalárselo a los demás te convierten entonces en un artista un molinillo que toma las sensaciones que toma las imágenes que toma las vibraciones del mundo las modifica y las devuelve convertidas en otra cosa pero para eso usa su cuerpo su psiquis sus recuerdos sus sueños su experiencia sus momentos cotidianos utiliza todo utiliza todo y eso también es una forma de vivir en forma exhibicionista o sea porque te andas mostrando si la gente pone cortinas en las casas para que uno no vea como es la mesa donde come no te enteras de como es su cama sus colchones en cambio armónica como buen escritor abre y abre hasta los rincones más recónditos de su alma de sus sentimientos mostrándonos todo mostrándose las cosas que su madre estaría orgullosa y las que no estaría tan orgullosa ah eso entonces ahí estamos con un artista de verdad esto de la literatura es un camino de amor y de posta somos amigos con Jorge hace muchos años y nos colaboramos conversamos pero también conversamos con los escritores que eran un poco mayores a nosotros está ahí el hachazo que significa el golpe de estado cuando la generación anterior era nuestra como el Poli como como ahí el Dorfman como como el mismo Antunes Carmeta se van de Chile y nosotros creamos una generación huérfana pero si como supimos lo que era ser huérfano Jorge y yo tenemos este sentimiento de que tenemos que completar la posta el mono Olivares y se quedó en Chile y cuando yo era muy joven el mono Olivares me encuentra en la calle y me dice tú eres tamaño yo no tenía idea que él me ubicaba pero él había leído allá algo de mí y él hace la posta y él conversa conmigo tuvimos muchas conversaciones cuando leí su concentración de bicicleta uno queda vuelto para el norte porque te muera la cabeza ese hermoso texto y después el otro que se llama combustión interna el mono nos escribió mucho nos escribió mucho combustión interna también lo tiene ahí claro porque se nos vienen todos estos nombres primero se me viene la ciudad la ciudad de Santiago conocí a Armónica Aventura en la estación Mapocho eso es hermoso un lugar central de Santiago donde está donde pulula donde converge donde está todo concentrado donde llegaban los trenes donde llegaba la gente del norte y del sur claro porque poco saben que las estaciones hay un túnel por debajo de la Alameda donde los trenes del norte también pasaban para el sur y los del sur pasaban para el norte está en algún lugar yo no sé cómo diablo pasó el metro por debajo pero está ese túnel y ahí a la estación central llegó fue el negrete cuando venía de Argentina en un tren que atravesaba la cordillera claro está todo concentrado allí y Armónica nos abre en este libro su primera ventana aparece Estela Díaz Barín pero diablo esto no es coincidencia estos son rayos que convergen estos son rayos que convergen Estela Díaz Barín es una mujer imprescindible de la vida santiaguina es una mujer que a poco a poco se va posesionando ahora que no está con nosotros en su ausencia están teniendo una envergadura mucho mayor y Sergio la cita la cita y también nos pone al Pepe Cueva otro escritor de lo que decía Jorge la poesía imprescindible curioso el Sergio hace narrativa pero sus patas fundamentales están puestas allí en Estela Díaz y el Pepe Cueva yo sé de otros claro también sé del Mono Olivario pero para los narradores es tan importante leer poesía sentirla porque es otra forma de poesía es otra forma de poesía también pero hay otra cosa que es importante los poetas generalmente cuando tienen talento se dan a conocer a los 18 19 años y ya nadie les trae una duda de que son grandes poetas en la narrativa esa precocidad se da poco generalmente la narrativa es más oficio porque no solo él exhibe en sus primeros cuentos en sus primeros relatos su talento sino que también exhibe todo lo que él ha leído y todo lo que se ha emocionado con lo que ha leído los escritores se hacen entonces de las lecturas del mundo de cómo les llegan las luces y las sombras de la existencia pero también de las conversaciones de las conversaciones de la calle de café de las fiestas de los bares fundamentalmente y ahí van haciendo y se va fraguando esta voz narrativa que es tan difícil armarse una voz pero aquí en Armónica ya hay una voz narrativa conformada Antonio Scármita cuando llegó el exilio yo tenía ya 30 años y nos conocimos y me dijo yo te conocía había leído algunas cosas cuando Chile estaba partido en dos los que vivíamos en Chile y los exiliados y una de las primeras lecciones que me dio Antonio Scármita fue que me dijo mira Tamayo si no duele no vale si tú escribes una página y no te da pudor leérsela a tu mamá leérsela a tu hermana a tu amigo si no te pones rojo si no dice no yo no quiero no esa es la actitud correcta es que eres un escritor si tú vas a la ley y no te pasa nada quiere decir que tú no estás involucrado en esa página que no estás exhibiendo nada que sea íntimo y cuando tú exhibes tu intimidad se produce esa magia que se abre la intimidad del lector y se va produciendo ese diálogo entre lo tuyo y lo que te está proponiendo el escritor entre lo que propone el que abre puertas y a veces el escritor abre la puerta de una patada y también aparece la emocionalidad del lector entonces no podemos leer el mismo cuento porque cada uno lo lee contrapunteando con sus propias experiencias el escritor propone una imagen y al lector se le aparecen otras tres y a veces esas tres pueden ser muy importantes y muy potentes y van cambiando el tono los colores de la narración ese es el oficio de escritor de narrador tomar al lector y pulsarlo como una guitarra lo sabemos que la sensibilidad de armónica también le da para la guitarra y le da para ese instrumento maravilloso que es la armónica él toca y él compone entonces estamos hablando acá de un escritor que tiene muchos colores en la paleta y se puede dar el lujo de narrar de diferentes formas y de diferentes lugares esto es un calcetín de dos entradas el tremendo talento que tiene armónica le juega en concha porque como las cosas le resultan tan bien es poco dado a la corrección es poco dado a ir sobre el texto y reescribirlo claro porque porque parece que todo surgiera ya equilibrado todo surgiera ya armónica ya armoniosamente siempre se puede ajustar un poco más la escritura pero esa es la dificultad hay escritores claro que no tienen tanto talento no tienen tanta plasticidad y tienen que corregir mucho y finalmente la obra es de muchas facturas aquí la pelea con armónica hace 15 años era corrige arma esta frase de nuevo este texto apriétalo más o explora más esta ventana que abriste porque abriste una ventana fabulosa y la cerraste ¿para qué? aquí hay más búscale míralo de nuevo raras veces me hizo caso pero pero sé que al final de todas esas conversaciones su narrativa empezó a florecer con colores y con visos más hermosos que los que ya traía a través de las conversaciones las lecturas el confrontarlo con los iguales en ese taller que teníamos allá en Balmaceda había muchos escritores jóvenes bastante buenos chicas muy talentosas también te recuerdo y todos opinaban del trabajo del otro con con mucho respeto con mucho cariño pero también con muchas garras porque nos estábamos sacando la cresta pero estábamos tratando de hacer arte no estamos destruyendo nada nos estamos equivocando pero nos estamos equivocando tratando de hacer un mundo un mundo más más bonito entonces aparece la figura de Armónica como un habitante más de la ciudad como un imprescindible de la ciudad está destinado a Armónica a ser uno de los buenos artistas de esta ciudad no es casualidad que él se afirme del brazo de Pepe Cuevas del brazo de Estela Díaz Barín que era mi vecina en la Villa Olímpica así que conversé mucho con ella aparece también la sensibilidad de 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 el gran cronista de nuestro Santiago entonces ojo estoy aquí sacando a la colación tremendas personalidades tremendas personalidades sin las cuales sin las cuales el Sergio no hubiera podido brotar sin el mono Olivares no habría también este nivel de trabajo que nos ofrece que nos ofrece Sergio porque esto el arte es una carrera de post fundamentalmente es un arte de amor de post más que más que carrera tenemos entonces que él parte por esta infancia esta infancia en la cual habita toda la vida más o menos en la primera infancia a los seis años ya tenemos armado nuestro sistema como nos vamos a enfrentar al mundo tenemos nuestra ética armada a los seis años de ahí para adelante lo único que hacemos es perfeccionarla perfeccionar nuestra forma de entendernos con los otros pero ya en ese periodo ya está armado ya está armado o sea ya la armónica a los seis años ya está armadito de aquí para adelante ha ido cambiando niveles de relación cambiando las de zonas peligrosas con las cuales se mueve pero es la misma es la misma vaina es la misma vaina y esa infancia que no se nos debe olvidar si los seres humanos recordáramos más a menudo nuestra infancia la vida sería bastante mejor ese es el momento en que somos más puros el que hacemos la pregunta justa como en el cuento de Guay cuando dice el rey va desnudo tenía que ser un niño el que apuntara el rey va desnudo sergio toma este sentimiento este ser infantil pero este ser infantil absolutamente válido este ser infantil absolutamente mente poderoso que se inserta en la vida y empieza a crecer empieza a cambiar en esta infancia entonces lentamente se va transformando en adolescencia pero siempre es un niño el que es protagonista y Sergio aquí toma un camino que es re peligroso pero es re bonito que es el camino de ella hacer esta trenza entre que no sabes que es personaje y que es ficción y cual es la vida autobiográfica de Sergio muchos de sus relatos tienen base en la realidad pero no son la realidad no es historia el cronista el escritor le pone filtros y arma una obra de arte una obra artística aunque esté basado entonces él va tejiendo y se utiliza él mismo su propia alma su propia experiencia su propia alegría sus propios dolores para ir tejiendo y no nos importa entonces saber qué fue cierto qué fue o qué fue ficción porque la obra ya está hecha y no tenemos para qué desarmarla los cuentos de armónica los relatos de armónica valen por lo que son por cómo están construidos es una voz poderosa es una voz que emociona es una voz que conmueve es una voz que nos hace reír es una voz que también nos deja deja triste y tal vez la mayor preocupación para mí como como profesor también es que esta voz se cuide y el primero que tiene que cuidar la voz de armónica buena aventura es armónica buena aventura que se cuide que este es solo un primer libro que él tiene mucho más por hacer y muchas hermosas más canciones que componer que también lo hace muy bien eso estamos saludando entonces a un escritor que debuta pero pero debuta con con muy buenos relatos con una obra que es él y él es recontra valioso recontra interesante y su obra lo refleja así larga vida armónica muchos textos te deseo y agradezco haberte conocido y haber estado allí cuando te dije oye juntemos estos relatos y publiquemos no los vayas a perder bienvenido entonces armónica al mundo de los escritores ya editados tú no eres un tramposo porque cualquiera puede decir yo escribo pero no sabemos lo que es cualquiera te puede decir yo soy escritor como entonces como se llama no no como tú te estás refiriendo al poeta Molina ese bueno que se juntaba con esos mismos buenos habló toda la vida de todos los libros que tenía y nunca había escrito ni una letra es un gran personaje de la literatura chilena el amigo delirio de todo ese ya sale armónica de esa categoría tan sospechosa de esa categoría que no es nada que es yo soy un escritor inédito ahora se lanzó y hay que tener el cuero duro porque va a haber gente que a lo mejor le va a molestar algo lo que tú escribiste a lo mejor no le va a gustar a lo mejor pero con con lo que yo he leído con lo que conozco te digo vas bien muchacho vas bien y bienvenido a tu casa gracias vamos a agradecer una vez más la presencia de este libro este libro entra y cambia muchas cosas es un referente ahora está aquí este libro se escribió y existe y es una pequeña se escribió y existe es una pequeña joya es una referencia es un testimonio es un hito en el camino y yo voy a pedirles a ustedes que tengan la deferencia o la amabilidad pronto por ahí de recomendarlo de sugerirle a sus personas conocidas que lo lean es un buen libro merece la pena ser leído y la gente lee cuando uno dice oye que hay leído últimamente bueno bueno este libro yo puedo recomendarlo colaborativo oye una cosa importante que hay que hacer notar es que la narrativa siempre reacciona con 5 o 10 años de tardanza porque porque se tiene que decantar un poco la experiencia antes de poder contarla pero armónica valientemente encara también el estallido social y uno de los primeros textos en que el estallido social es protagonista y es protagonista dentro de esta ciudad y dentro de estos personajes porque este este libro también son relatos unitarios pero también se puede leer como una novela también se puede leer como una novela como un registro narrativo mayor y se da cuenta aquí el estallido social por lo tanto el registro que en este libro hay es es profundamente literario profundamente existencial profundamente valioso fresco y de y de una gran de una gran factura es también un documento de nuestra época como toda la buena literatura eso es y de una gran factura y de una gran factura que se puede leer y de una gran factura o